Hola, hola, ¿cómo están mi gente hermosa? Yo soy Oli. Yo soy Cris. Y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy ya estamos acá en el centro de San Salvador, ¿verdad? Y estamos aquí en la despensa de Don Juan. Ah, no, ¿despenso familiar se llama? ¿Se llamaba despensa Don Juan o no? No, no, eso no. No. Bueno, este video es un video muy importante, ya lo voy a decir por qué. Tal vez para usted que venga a El Salvador, tal vez usted puede decir, ay no, o sea, obvio que ya sé los precios y todo. Y está bien, pero este video sobre todo es para la gente del extranjero, ¿verdad? O para algún turista que venga a El Salvador y no sabe cómo están los precios acá. Les digo porque cuando fui a Guatemala, o sea, en serio, me fui a meter ahí a un supermercado que había ahí. Y para mí era todo súper diferente, no sabía cuánto valía, nada. O sea, para mí era un mundo diferente, ¿me entienden? Tal vez para los que están ahí, o sea, es como para mí acá, pero yo sé que este video le va a servir a muchas personas. Así que si está aquí en el centro de San Salvador, justo acá, enfrente, allá está la catedral, aquí está el Palacio Nacional. Y usted anda urgido que quiere comprar algo y a dónde, no sabe dónde. Acá está esta despensa de Don Juan, justo aquí, miren. Y se vienen. Así que vamos, vamos a mostrarle, a ver si no nos regañan. Vamos. Aquí está la despensa de la familia. Bueno, miren, acá hay un cajero de chivo por todos lados. Hay luces, mi amor, hay luces. Hay de esos por todos lados, por si ustedes quieren, ¿verdad? Para este, ¿cómo se llama? Pagar con chivo. Con chivo. Con chivo. Con las criptomonedas. Pagar con chivo. ¿A dónde? Ay, vamos a chocar ya aquí. ¿Vaya entonces? Ah, pues, ¿qué vamos acá? Sí, hoy sí. Ah, miren, un dato muy importante también. Ya están alquilando bicicletas acá. Lo que quieran, miren, para recordar. Ahí está, allá está el puestecito donde están alquilando las bicicletas. No sé en cuánto, pero bueno. Yo creo que unos 50. ¿Unos 50? ¿Qué barato? Unos 50 y por subirse allí al... ¿Cómo se llama ese? ¿Al caballo? No, al caballo. Lo mismo, unos 50 por personas, niños, menores de 3 años nos pagan pasajes. ¡Esa! 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 Aquí vamos ingresando a lo que es la Plaza Morazón. Y bueno, ese es el Teatro Nacional. Al lado de la Catedral. Vean qué hermosura. Ese lugar se los recomiendo bastante. Es bien bonito. Allá fue donde estuvimos con Cristian. Para el primer cumpleaños que pasamos juntos fue allá arriba. O sea, es una vista impresionante. Lásima que como echándonos la niña, obviamente no podemos perderla. Como entrar ahí. Es tipo bar. Sí, es tipo bar. Entonces no se puede. Pero un lugar sumamente una vista que dicen espectacular, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, aquí estamos ya montados en el burro. Aquí en la Plaza Morazón. Allí enfrente es el teatro. Ay, es que se ve tan precioso. O sea, se lo juro. Qué bonito. Qué bonito, de verdad. O sea, de verdad que es mi país y todo. Pero sí me hace melancolía. No, es que... Se imagina usted para los extranjeros. O sea, para los que vienen y todo. Y ven acá. O sea, me impresiona a mí, como les digo. Nos impresiona a nosotros que vivimos acá. Ahora imagínese a la gente que nunca ha visto todo eso. Súper... Nuevo. Súper bonito. Súper nuevo. Porque optimistaba hace un par de años. Sí. Pues, la verdad, remodelado así. Bueno, vamos a hacer ahorita una sección de fotos. Y bueno, mi gente hermosa. Dejamos hasta acá el video de hoy. Ya terminamos pasando. Andamos acá desde las 3 de la tarde. Así que ya nos vamos para la casita, ¿verdad? Bueno. Espero que les hayan gustado los videos. O sea, a nosotros nos encantó mucho andar acá. Fue una experiencia inolvidable, como siempre. Así es, sí. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya servido en algo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Más de bendiciones. Que Dios me lo bendiga y... Adiós. 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 Adiós.